¡Eh! 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 Babilita cuyo, pibico ya lo Babilita cuyo, babilita cuyo, pibico ya lo Babilita cuyo, babilita cuyo, pibico ya lo ¿Por qué se la pinta porque ya te viene todo? ¿Se la pinta porque se la pinta? Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 Juanito Balde, el delatante Guerrero para platanar municipio de Sonpatlagua Regálen un aplauso, regálenme un aplauso Aquí está Rancho El Leladro Bueno,ceğras y señores por ahí como que tiene su honor a la Virgen de Guadalupe así que vamos a regalarle un aplauso fuerte a la Virgen de Guadalupe señoras y señores, venga, venga bonitos los aplausos, bonitos los aplausos bueno pues ahí estamos, señoras y señores el último mando de ángel vamos a ver ahí está vamos vamos a la Virgen de Guadalupe dame sabiduría para dirigir mi vida y la de la gente que me quiere y es de la gloria, señor cuando estamos empañados por tierra en la oscuridad del universo a mi familia al público y ganadero, señor hoy dile que yo he ganado el más grande de los aplausos por esto, por esto a ti, señor que enganchamos nuestro por último trabajo y que se haga tu voluntad en la tierra como esta que aquí sea tu amor amén 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 que venga el toro que venga la diana que venga el aplauso el aplauso de ustedes ahí está el aplauso de José Manuel Guerrero adquiriendo y matando la señal para todos los meses y todas y la unión americana gracias es el aplauso allá para las filmaciones ahí con mucho cariño así suena ahora que se den el regreso ¿verdad? hay de la comida que va a la llena que viera de la tarde de breve y una primera tenés listo tenés listo alojano alojano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!